ya puedes hablar voy a pintar ya e iba para ver si va muy bien me he duchado me ha votado la señora de eso eh vale en este vídeo no voy a jugar yo al legends va a jugar mi novia pues ponlo ya está puesto no de ahí en la inscripción has puesto y juego un poco de dragón vale pues venga vas a hacer un combate vas a hacer un combate con alguien va no si dale con la pantalla le doy a todos los botones da la menú da la menú no 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 puedes cogerlo da la menú que creo que vengas para acá da la menú córranle para acá que si no no veo y ves hombre si no miras a la pantalla da la menú menú dónde está vale y te vas a batallas multiverso vamos a ver si podemos vamos a ver vamos a poder vamos a ver si puede ganar su primera mata su primera batalla madre mía que espesito estás eh sí estoy espesito batallas multiverso estoy nervioso calla more yo no pienso huir mira nos están hasta escribiendo vale vas a hacer un combate avanzado ay dios bendito un combate avanzado no si hombre sí que no que sí que yo te guío por el camino principiante no yo te guío por el camino del señor me jugan la vida y me quiere meter avanzado sí dale que no al intermedio dale pesada o sea quieres que te complete a siete estrellas claro te quiero te quiero explotar no no yo me voy al principiante que no vas a hola amo que no vas a poder la primera tanteamienta tanteamienta bueno va vamos a principiante vamos a principiante vale va dale a principiante el avanzado dale a principiante estamos locos venga a luchar tienes que coger un tipo rojo un toro rojo bueno da igual el tipo en este caso porque como el combate es muy fácil pues bueno tienes que buscar un aliados que le tienes que dar a buscar a buscar vas a jugar con alguien y cuando se encuentre le tienes que dar a luchar y tengo que ir para allá porque así lo esquivo eso me lo has copiado a mí no sé pues dale a listo aunque tú no lo seas vale hasta el infinito bueno a ver cómo sale este combate vale a ver cómo sale este combate es cartón pues alguien que está ahí vale pero vas tienes las habilidades abajo tienes que quitarle la barrera azul que tiene está para poder quitarle la vida le puedo quitar lo que yo quiera si te puedes mover para los lados cada tarjeta cada tarjeta cuesta 100 de aquí para atacar para atacarle vale yo me tiro así la tía me ha copiado los movimientos hola corvo me ha copiado los movimientos la tía y le lanza la habilidad con el escudo roto eso está bien no sé yo le da ahí lo ha hecho de suerte no sabe ni cómo lo ha hecho pero probablemente ganemos el combate vamos a ir subiendo de nivel no me ha dicho nada vamos a ir subiendo de nivel ya es que es fácil este vamos a ir subiendo por escalón pues no he hecho no sé qué es que no sé lo que es escudo no sé lo que es porque poco a poco poco a poco cómo estás jugamos hombre mira me ha conseguido un logro has conseguido todo esto vale entonces ahora lo que vamos a hacer es volver a la pantalla de eventos vale voy a empezar a jugar así que hacemos directos conjuntos no te jodas en la zona del betún has hecho el principiante ahora el intermedio lo mismo tienes tipo azul que es este tú le das a luchar y a buscar te lo preparo cuando entre alguien luchas la cosa es la cosa es mega white gracias por seguirme la cosa es tienes que la cosa es tienes que quitarle la carta azul es la habilidad más fuerte te recomiendo que la utilices cuando tenga el escudo roto entonces tú tienes que ir quitándole el escudo azul y guardándote las mejores cartas para darle las cartitas que tiene una bola de dragón se te acumula y cuando tienes las siete puedes lanzar un ataque definitivo vale entonces tú tienes que moverte darle al rojo guardarte el azul vale guardarte el azul vas moviéndote aquí está roto el escudo ya puedes tirarle el azul es la habilidad que es lo que más le va a quitar es lo que más le va a quitar vas completando las cartas que tienen bola las vas completando cuando tengas cuando tengas todas las bolas de dragón vale profesor cuando tengas todas las bolas de dragón podrás hacer el ataque devastador que eso se hace también con el escudo roto siempre con el escudo roto no el escudo solamente el escudo el culo no el escudo volver a la sala volvemos a la sala vale de momento no le estás haciendo mal vamos a ver si te pongo un combate un poco más difícil en el cual tienes que pensar pero me has visto jugar vale ha hecho el principiante y el intermedio ha hecho el principiante y el intermedio vamos a ver si es capaz de hacer el avanzado si porque yo valgo mucho verde tiene que ser entonces tienes que ir a personajes porque este verde vale que la categoría tiene que ser verde te tienes que ir a personajes y este es el personaje que por categoría me dice que es el mejor para este combate vale pero tengo que ir a botón verde no tienes que escoger el tipo verde te lo pone aquí ataques con ventaja verde ahora luchar a las cartas verdes en este caso en este combate porque él es azul y el verde ataca al azul ataca al azul muy bien muy bien muy bien muy bien entonces tienes aquí a uno que te va a utilizar al nuevo goku vale tienes que esquivar este es más difícil tienes que esquivar romper el escudo utilizar utilizar varias cosas vale vamos a ver si nos sale hola dark o drag tienes que ir esquivando eso eso cuando te salga un chino interrogante tienes que esquivar así lo que en el lado no le doy todo el rato vale vamos rompiendo el escudo ahora cuesta más si se carga este es la primera vez que juega eh si se carga este sería algo espectacular mira cuántas barras de vida tiene en el tiempo si se lo carga hola patata vale ahora puedes utilizar ahora tienes que utilizar las cartas de rola de dragón corriendo a ver si consigues la 7 y dentro del escudo roto vale le haces la cadena de bajadora lanzale la azul ¿ya la azul? no ya la has dado a la cadena vale ahora a la cadena vale cadena de bajadora se le ha puesto el escudo se le ha puesto el escudo eh no utilices la cadena ahora eh no utilices la cadena ahora si gana va a ser gracias al señor nunca utilices la cadena con el escudo activo Diego dragón gracias por seguirnos hola yo veo tus videos de youtube de xenovers 2 pues dark bienvenido gracias por seguirnos no ese es el otro Goku nuevo que ha salido bueno pero le vais a romper el escudo quedan 11 barras todavía se lo va a cargar eh todavía se lo va a cargar 8 millones se lo ha cargado ojo eh que le hace a Goku el ataque este Goku no nos ha salido pero bueno 4 hazle los ataques utiliza el potenciador se da un beneficio se lo ha cargado eh se lo ha cargado para ser la primera vez se lo ha cargado confía en Laura Leñez además que tú puedo jugar contigo Mark a ver está jugando ella ahora mismo eh vale me has hecho ganar unas cápsulas que son necesarias para ciertas cosas vale Mark para ti quien es el mejor personaje del juego para amigo Ultra Instinto dominado mira me has conseguido unos trofeos volvemos a la sala hoy 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 me ha gustado la noticia de Cristinini en directo ahora vale que noticia un saludo para Cristinini aunque no nos esté viendo ahora que ha salido la notificación de Twitch vale eh ahora aquí ¿y qué ha puesto? está en directo ahora aquí no lo sé ahora aquí aquí vale super contrato combate super patata ¿cómo estás? este te voy a poner a Goku Ultra Instinto ponme uno que se haga fuerte a ver si me lo selecciona creo que no ¿cómo se raya lauri? que no es nada mujer ah es que no entiendo no no te voy a poner a Goku Ultra Instinto este no lo va a poder completar ¿por qué? ¿por qué no está Goku aquí? no sé coño calla tu nuevo look ah bueno es el look de antes que sí me ha crecido mucho el pelo vale vamos a ponerle a Goku Ultra Instinto no lo veo no sé ni cuál es ¿cuál está? este este ¿dónde está Goku? yo no te había visto así antes lauri ah no te lo has saltado te lo he dicho yo aquí ¿ves? ¿cuándo me has visto? ¿cuándo me viste? ¿tú con el pelo rubio o no? vale vamos no metí un pelo en la nariz ha hecho cosquilla ah qué dolor qué picor ay qué mal esto vale yo creo que vamos a probar así no no que te lo he puesto vale Luis gracias por seguirme Luis aquí tienes que aquí tienes que esquivar bien Miguel escúchame aquí tienes que esquivar bien que romper que romper el escudo si tengo set ahora nada agua además este vídeo va a ir a Youtube todo lo que estés diciendo ahora se te va a ver en Youtube ah vale vale así que cuidado vale a ver si eres capaz de 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 reventarlo tienes que romper el escudo mira tiene 47 47 47 barras de vida tienes que hacer el ataque devastador con el otro con el otro vale con el personaje con tu compañero puedo jugar con ella si quieres sí corvo hombre si se carga este evento ella sola estaríamos ante la mejor jugadora de Dragon Ball Legends debería empezar a jugar si se lo carga ella sola deberíamos empezar a jugar no ahora haz la cadena a ver si lo hacéis juntos vale intenta seleccionar una carta que me haga el compañero ahí está pero deja de jugar a mi vale vale perdona perdona no te perdón 44 barras de vida 44 todavía ojo perfecto hola Aron perfecto a 12 barras atácale con todo ojo que se lo carga ojo que se lo carga atácale con todo todas las cartas ojo que veo que lo gana poderes ojo se queda 2 de vida se queda 2 de vida concentrada eh madre mía no me juzgué Edu gracias por seguirnos madre mía se han cargado se han pasado ella sin jugar nunca al Dragon Ball Legends desde el principiante hasta el super hasta el super eh que te ha parecido es darle al botón es darle al botón y ya está bueno pues detrás de las cámaras va a intentar hacerlo otra vez vale así que ya sabéis me gusta redes sociales twitter instagram todo me seguís si queréis que vuelva ella a jugar a Dragon Ball Legends en el canal track y track a y e e Música